Andonio, debe prenderla a destra Armando 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 ¡Pallo! ¡Latera! ¡Minta! ¡Que se vola! Una ruota grande, ¡fando! ¡Gracias! 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 ¿Qué es Giovannina Nocciana, caroso? ¿Quién es esto? ¿O es Carlos que se ha buttado...? No, secondo me, es ahora que ha zappado ya dos veces. Eh, vabé, ¡ma debe salir comunque! Ahora el terreno es más... ¡Gracias! ¡Avanti Rosse, Cori! Si me fue bella Andona, dice un punto brutto. Lo ha so detto... Un minuto dopo resta la più bella ancora. Ahora quelli che non riescono a passare, ¿de dónde agire? Da sotto. Ci andiamo a incoraggiare... ...al 500 metri più avanti, ¡no es un problema! ¡Oh! 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 Si, se no, no! No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, a sinistra no conviene. Niente, Giovanina perde colpi. O es la autista que perde colpi. Vabbé, un poco più arruginito c'è, dai. Ecco, ¿sabes? Es lo que dicevo yo. Vabbé, dai, callo, niente, dai, vai, vai. No debannamos, solo registrado. Dai! L'ha fatto un carino, va. E' brutto il film. Si si prova? E' certo che si si prova. Però si riesce a tenere tutto a destra. Secondo me lui ce l'aveva fatto. Ce l'aveva quasi fatto. Vai, vai, vai. Vai. Bravo. 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 Angelo, un po' più avanti. Poco, poco. Bravo. Torni in Dio. Torni in Dio. Vai. Gira. 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 Forza, barbi giovani. E vai. Io voglio vincere la barbata in buon peccato. Io ne faccio la barbata in andato. Andorio, ti tiro io, non ti preoccupare. Perchè cosa? ¡Espera! ¡Vamos a dar un paro a los caros que los registros! ¡Tiramoslo! ¡No, no, caros, un buen suceder de arriba! ¡Tiramoslo con el perricello! ¡Tudiamo! ¡No, no! ¡Alarvare! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se sve! ¡No! ¡No! ¡Se sve! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Se sve! ¡No! ¡Alarvare! ¡Sepre Sunnato del Viro! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡A la final resulta! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Que no lo canto! ¡No hayerschuas, que sepiasse! ¡Vai Nonno! Ci deve tonere a quellos! Claro, creo. Pero le he roto. Lanai! Pedro Mercedesilo transforms al derecho de la policial La policial, la policial, que cale La policial ICIZ profiles y ahora que el tronco gira a destra y te puede firmar a destra Angelo mette la solana su la tradella salvo ciao oh 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 ¿Quieres ver cualquier cosa? ¡Vai, tranquilo! ¡Vai! ¡Tanto tiempo, Carlos! ¡Armando! ¡Yup!